hola clase yo me llamo jacob flores y esta es mi versión final de mi proyecto 1 hola otra vez clase yo estoy vendiendo un piso en allen texas y les enseño el piso está ubicado en el segundo piso del edificio de departamentos les enseño que estamos en el segundo piso muchos árboles bonitos muertos pero bonitos hay mucho espacio en el piso para una o dos personas como puedes ver mucho espacio y el piso tiene muchas cosas lindas como un refrigerador nuevo que les enseño ahora un refrigerador nuevo y también una cocina muy moderna el piso es muy luminoso y tiene muchas ventanas para que entre la luz de afuera muchas ventanas mucha luz el piso es de un color gris que le da un aspecto moderno pero un poco frío como puedes ver gris y el piso también gris y también el baño tiene una tina muy grande para ducharse y latina para alguien que quiere un piso acogedor este es el lugar perfecto el piso se está vendiendo en 500 dólares y está en una ciudad muy bonita yo tengo mucha confianza que les va a gustar mucho el piso bye